Así es, Genchi Linda, lo adelantamos al comienzo del programa, la buena y la mala noticia. Por un lado tenemos al Duki, por el otro lado la tenemos a ella, a Martita Ford, una buena y una mala. Comenzamos por la buena, si les parece bien. Vamos con la buena, ¿cómo me cuestan los tatuajes en la cara? Perdón, ¿será que no estoy...? Sí, ya ven, soy viejo, no sé. Me cuesta, me cuesta los tatuajes en la cara. Mirá, le toco la boca al Duki. Hola, la nariz. Bueno, el Duki, sí, les quiero contar que obviamente este cantante de trap argentino, que en los últimos años realmente la ha roto, la ha roto, la ha roto. Les quiero decir que se está presentando en España y ya vendió, escuchá bien, agotó entradas en realidad, tres de sus cuatro conciertos. O sea, tres conciertos agotados, todas las entradas agotadas. Impresionante. Es impresionante, estamos viendo allí el flyer, él se va a presentar el 24 y el 25 de febrero, allí en el Palo San Jordi, en Barcelona. Y les quiero decir que el 3 de marzo va a estar en Barcelona. Fíjate, 24 de febrero, 25 de febrero y 3 de marzo agotada. Y quedan las últimas localidades para el día 4 de marzo. Impresionante. Esto es en España. Recordemos que allí pueden entrar 400.000 personas. Una cosa impresionante. Porque, digo, en Argentina, obviamente, el Duki, recordemos, en la Movistar Arena, había llenado también. Pero bueno, en España, en Europa, es difícil entrar. Es un mercado bastante complicado, Lali. Bueno, porque después de la tira de Sky Rojo se hizo más conocida. La China Suárez también se hizo más conocida por esta persona. Exactamente. Pero es muy difícil entrar en el mercado español y el Duki la rompe acá y en España. Ahí estamos viendo el video que, bueno, hizo con Bizarrap, que también tiene muchas reproducciones. Así que, bueno, sold out, como le dicen, para el Duki en España. Es una muy buena noticia, obviamente, para él y para todos los argentinos, ¿no? Porque también, de alguna manera, nos representa. Así que, bueno, queremos seguirá con su novia, Emilia Mernes, seguirá solo con su familia. Lo cierto es que... La está rompiendo. Es impresionante. Es impresionante. No sé si son de escuchar el Duki. Seguramente lo escucharon. Pero si no lo escucharon, me parece que las letras están buenas. Esta canción, justamente, con Bizarrap, es una letra que él la compuso y que habla un poco de la vida de él. Y, bueno, por lo que tengo entendido, una amiga que me dio que estuvo en la crianza de él. Y me dijo que era muy chiquito, muy activo y muy buena persona. Un compañero, como muy bondadoso. Y eso también es importante. Bueno, se ve reflejado hoy en día, ¿no es cierto? Así que, bueno, una muy, pero muy buena noticia para el Duki, que ya agotó tres de sus fechas, ¿no? Para este concierto allí en España.